Desconocimiento e incertidumbre es lo que dicen sentir los profesionales sanitarios ante la noticia de la primera persona infectada por ébola en España. Venimos a trabajar y tenemos que estar protegidos pero no sólo por lo que implica el trabajo sino porque luego volvemos a casa y tenemos una familia y vamos a comprar al supermercado y nos vamos a un centro de ocio y eso lo podemos contagiar y la seguridad es lo que primero se tiene que primar. El Hospital La Fe de Valencia es junto con el Hospital San Joan de Alicante centro de referencia en caso de tener un paciente infectado por el ébola en la Comunidad Valenciana. Este ha sido hoy uno de los hospitales donde ha habido concentraciones para pedir más formación e información. Nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo que se realicen simulacros, que se informe a todo el personal y que para que esté totalmente adiestrado en este tipo cuando en el momento que llegue un caso de infección por ébola al Hospital La Fe. En estos momentos se está celebrando una segunda reunión entre la gerencia y los representantes de los diferentes sindicatos sanitarios. Según explican los propios profesionales que están participando en estas reuniones, se trata de solventar las posibles carencias que haya habido hasta este momento y además hacer hincapié en una cuestión básica, en la formación. De hecho ya se ha anunciado que a partir de la próxima semana se celebrarán diferentes simulacros para estar preparados ante un caso como este. La Fe ha confirmado a CECOVA Televisión que la simulación de situaciones clínicas reales comenzará el próximo 13 de octubre y estará a cargo de la unidad de simulación clínica y atención al paciente del hospital. Recuerda también que el centro lleva desde abril realizando charlas informativas al personal. Por su parte, CECOVA ha habilitado una sección en su página web para ir aclarando dudas y aportando toda la información de interés sobre el virus del ébola a los profesionales de la comunidad. Hay miedo, hay miedo. Sabemos que nos toca porque nos toca, ¿vale? Porque estamos trabajando en lo que es esta profesión, pero lo que no podemos hacer es no tener miedo porque todos somos humanos. Tú no tienes miedo. A través del grupo de trabajo en riesgo biológico recuerdan que para evitar el contagio es necesario que todos los profesionales conozcan los protocolos, dispongan de los materiales necesarios, sepan usarlos de forma correcta y estén bien entrenados.